Acto primero. El escenario representará un bosque, en el centro un árbol. Escena 1. Nicodemo y Absalom a la sombra del árbol se falia aproximándose a ellos con un cesto que contiene las viandas que irá sacando según lo indica el diálogo. Nicodemo dice, Nicodemo dice, Nicodemo dice, Isbela llega cantando. Hola, ¿qué tal? Acabo de leer para ustedes la primera escena del acto primero de la obra Olimpia. Pastorela, escrita por nuestro prócero nacional, el padre José Trinidad Reyes. Y de esta obra hablaremos hoy, aquí en Literadictos, STVE Telebásica. Bienvenidos. Todos seguramente hemos oído hablar del padre José Trinidad Reyes y de su importante aporte a la educación superior de Honduras al fundar la sociedad del genio emprendedor y del buen gusto, que sería la postre de la base de lo que se llamaría Universidad Nacional de Honduras, hoy conocida como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Otros reconocerán que es por su interés en la educación de los jóvenes y su devoción en la promoción de la cultura que el Gobierno de la República estableció desde 1922 que se honrara su memoria con la conmemoración oficial del Día del Estudiante Hondureño, cada 11 de junio, ya que fue en esa fecha, en el año 1797, que nuestro prócero vino al mundo. Pero sin duda, son menos los que saben que el padre Reyes fue también un literato, poeta, insigne y dramaturgo prolijo, que dejó con sus pastorelas las primeras manifestaciones de teatro en Centroamérica, no solamente como textos dramáticos, sino que también como obras escénicas que se presentaban en las plazas y atrios de la Tegucigalpa de la época. Rafael Heliódolo Valle, insigne polígrafo nacional que vivió entre 1891 y 1959, escribió con manifiesta admiración esta prosa evocadora acerca del padre Reyes y su magnánima obra. Héroe, que hizo de su poesía un arma civilizadora, José Trinidad Reyes alza su figura grave y paterna en la plaza pública de su ciudad natalicia, de su Tegucigalpa, que rodean los mismos montes que embellecen el fondo de sus pastorelas. Luego, agrega como si se tratara de un testigo eterno. Yo me he quedado largamente viéndolo en la sombra de sus acacias centenarias, que cuanto más se desnudan en los vientos decembrinos, estallan en la maravilla ardiente de sus corolas fúlgidas. Canta aún el poeta y su canto sencillo dispersa músicas que los labios del pueblo prolonga. Pero, ¿qué son las pastorelas? Curiosamente, a casi 200 años de su composición y representación escénica, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española no registra aún una acepción referente a estas obras dramáticas para la palabra pastorela. Seguramente, el Padre Reyes tomó este término de las manifestaciones dramáticas mexicanas donde los protagonistas son pastores, de ahí su nombre, y celebran el natalicio de quien para la Iglesia Católica es el Salvador del mundo, Jesucristo. Ese es precisamente el tema central de las pastorelas del Padre Reyes, la natividad, la celebración de los pastores por la venida del Mesías. Rómulo Edurón, abogado, político, poeta, ensaísta, historiador y catedrático universitario contemporáneo de Rafael Eleodoro Valle, escribió ¿Qué hecho o circunstancia inspiró al Padre Reyes a escribir pastorelas? No he podido averiguarlo a punto fijo. Algunos de sus contemporáneos refieren que desde que el Padre Reyes se dedicó a la enseñanza empezaron a llegar a Tegucigalpa, procedente de todos los departamentos de la República, jóvenes sábidos de luz y de saber, muchos de ellos contando con todo género de apoyo de parte del ilustre sacerdote. Pero ocurrió que al final de las tareas escolares, algunos volvían a sus hogares y no regresaban, por falta de recursos u otros motivos, a continuar con sus estudios. Por lo cual, el Padre Reyes buscó el medio de retenerlos en Tegucigalpa. Y este fue el de componer pastorelas para que se representaran en las Pascuas, debiendo tomar parte de los estudiantes en la representación como actores. Pero agrega Rómulo Edurón que a su vez, tras esta aparente función utilitaria de las pastorelas, hay algo más allá, un motivo subyacente que trasciende las legítimas esperanzas de brindarle estabilidad y continuidad a su empresa educativa. Cito, Aunque esta tradición es digna de crédito, yo pienso que para el propósito del Padre Reyes no era indispensable el escribir pastorelas. Y al haberlas escrito debe haber obedecido a la necesidad imperiosa que su alma sentía de cantar el bien y la belleza, a la vez que el deseo de civilizar deleitando y por el medio que le pareció mejor a las diferentes esferas sociales de su patria. Más de 25 años le llevó a Rómulo Edurón la empresa que se propuso desde muy joven, recopilar, restaurar y editar todas las pastorelas escritas del Padre Reyes que andaban por ahí, sueltas en manuscritos originales y copias que habían sobrevivido en los archivos de personas amantes de la cultura nacional o familiares cercanos a los participantes directos en las representaciones de estas obras. Nueve son las pastorelas que resultaron de esta exhaustiva y loable misión. Todas tituladas con el nombre de una pastora o pastor protagonista del drama, la mayoría mujeres. Cronológicamente y de acuerdo al orden en que fueron escritas, y representadas, estas pastorelas son Noemi, Micol, Neftalia, Selfa, Rubenia, Elisa, Albano, Olimpia y Floro. Hoy nos referiremos a la pastorela Olimpia al volver de la pausa. No se vayan, continuamos en un momento en Literadictus, aquí, en su canal. Estamos de regreso aquí en Literadictus por STV, Telebásica de Honduras. Noemi, Micol, Neftalia, Selfa, Rubenia, Elisa, Albano, Olimpia y Floro son las nueve pastorelas escritas por el Padre Reyes. Apreciadas en su conjunto, podrían considerarse como una sola obra dramática, pues lo que comprenden es lo que sucedía en los diferentes grupos de pastores en torno de Belén al ocurrir el nacimiento de Jesús. Dicho de otra manera, las nueve obras, a pesar de ser escritas en diversos años, pertenecen al mismo universo y las acciones ocurren simultáneamente en diversas regiones aledañas a Belén, a diferentes pastorcíos y pastorcías que además se conocen entre sí. Pongo, por ejemplo, la primera escena del acto tercero, cuando la pastora Serafila le comenta a su hermana Olimpia los preparativos de la fiesta. Serafila y Olimpia conversan. Serafila le dice, Cuanto pudiera desear, la más voraz golosina está pronto y la cocina, mejor no pudiera estar. Y pues te deseaban ver y concurrir a esta fiesta, Rubenia, Micol, Modesta y Noemí, Sileno y Esther. Hice poner en las ollas, carne de vaca y ternero, de cabrillo y de carnero, muchas gallinas y pollas, mantequilla, requesón, y hay una cuajada muy fresca. En este fragmento se menciona a Rubenia, a Micol y a Noemí, entre los nombres de otros pastores y pastoras como personas que fueron invitadas a la fiesta, a la que desde luego no asistirán por motivos ajenos, a su voluntad y que son las causas que darán pie a protagonizar sus propias pastorelas. La misma Serafila lo menciona, posteriormente. Pero trabajo importuno, Olimpia, todo esto ha sido porque venir no ha podido de los que dije ninguno y que se malogre temo tanto pastel, tanto pan, que consumirlo podrán Absalón y Nicodemo. ¿Y por qué causa han faltado? Pregunta Olimpia, porque al salir de la luna sin que quedase ninguna de la ciudad han marchado. ¿Con qué fin? Pregunta Olimpia, a lo que Serafila contesta. La novedad es que toda mujer u hombre deben ir a dar su nombre, razón de bienes y edad. Esta unidad argumental de las pastorelas se refleja también en una unidad estructural y estilística que las caracteriza a todas. Así que, al comentar Olimpia, la usaremos como referente de la restante ocho pastorelas. Formalmente, y como ya lo habrán notado, las pastorelas están escritas en verso, por lo que se pueden clasificar como poesía dramática, es decir, escrita en verso y para ser representada, que alterna la rima consonante con la rima asonante, particularmente en los versos pares. El número de actos varía yendo de una sola hasta cuatro. En el caso de Olimpia, consta de cuatro actos. Como ya hemos mencionado, los personajes de las pastorelas son pastores y pastoras, o mejor dicho, pastorcillos y pastorcillas. Son más mujeres que varones, ya que se trata de personajes jóvenes, los sanos, enérgicos y dinámicos, propicios para ser interpretados por los y las estudiantes del Padre Reyes. Todos poseen nombres bíblicos y caracterizaciones precisas que los distingue uno de otros. En el caso de Olimpia, son ocho personajes los cuales menciono a continuación por el orden de intervención. Nicodemo, pastor acucioso y pensante que cree en el matrimonio. Absalón, el chistoso del grupo y que además no puede contenerse con el comer y el beber y que aprovecha la menor oportunidad para galantear a las pastoras pero que huye de relaciones serias. Cefalia, familiar de Nicodemo. Débora, la entusiasta y alegre que organiza las fiestas para Olimpia. Izbela, de características intelectuales parecidas a la de Nicodemo, lo que genera cierta empatía entre ellos. Olimpia, la homenajeada y protagonista de las pastorelas, su hermana Serafila y finalmente la pastora Rutilia, la pastora que se caracteriza por ser reflexiva. Como jóvenes que son, manifiestan intereses diversos y sus conversaciones suelen pasar de lo banal a lo trascendental e incluso lo sublime, según sea el momento de la historia. Por ejemplo, Nicodemo y Absalón mantienen una conversación animosa acerca del noviazgo y el matrimonio, en donde el primero, Nicodemo, aprovecha a disertar sobre la verdadera belleza y que lo manifiesta en estos versos. Absalón no tardaremos mucho pues ya huelen de la casa de Olimpia los buñuelos ¿con quién piensas bailar? Y Nicodemo le contesta yo con Isbela. Absalón le requiere ¿ya quieres empezar tu galanteo? Nicodemo le contesta atención a esto en efecto me agrada esa mozuela no por el rostro que en verdad no es bello sino porque le advierto que es virtuosa y que tiene su poco de talento porque hermosura sin virtud ni juicio solo es un oropel que yo no aprecio y pobre de la moza que fundare en el color y la belleza el mérito. Pese a las variantes estructurales formales y a los diversos personajes la línea argumental de las pastorelas es una sencilla e invariable que se puede sintetizar en tres momentos el primero es el encuentro de los pastores donde definen y caracterizan los personajes a través de sus propias acciones y discurren como ya dije en conversaciones de diversa índole incluso con alusiones satíricas a comportamientos sociales y políticos de la época en nuestra obra Nicodemo Absalón Cefalia Isbela y Débora se encuentra en el campo y entre plática y plática Débora les invita a la fiesta donde les dará los parabienes a Olimpia quien ha vuelto de muy lejos en este diálogo de Débora el autor el Padre Reyes aprovecha para dar indicios de la temática central de la pastorela presten atención a esta lectura Mas yo quiero saber dice Absalón ante todo de donde viene Olimpia pues entiendo al ver que os alegráis de su llegada que vendrá del Egipto o de más lejos Débora contesta viene de las montañas de Judea a donde fuera a hacer su cumplimiento a una anciana virtuosa que la ha criado y siempre le mostró cariño tierno Isabel es su nombre y era estéril Mas yo Mas ya cetogenaria quiso el cielo que consumiera un hijo lo supo ella porque hizo mucho ruido este portento y no bien se acercó la primavera viendo ya en los arbustos los renuevos el camino tomó de la montaña y en ahí estuvo hasta que entró el invierno asistió al parto de su bienhechora vio y arrolló al infante que es muy bello la segunda parte siempre es un festejo que bien puede ser una boda un cumpleaños o como en este caso una bienvenida en donde los pastores se encuentran beben comen y bailan actividades actividades todas ante las cuales el padre reyes nos espanta y las ve como naturales formas de esparcimiento propia de los espíritus sanos y alegres de los jóvenes este festejo usualmente se ve interrumpido por el anuncio del nacimiento de Jesús en nuestra obra es Olimpia quien dice haber mejores razones para festejar que su propio regreso a casa lo manifiesta así en nuestra lectura como se los leo a continuación generosas pastoras vuestro intento es darme el para bien por mi venida os lo agradezco pero pero ya la fiesta a dar objeto más grande tengo en mira y cuál es el objeto dilo al punto a fe que no ha de ser mejor Olimpia le contesta Rutilia Débora le dice lo que importa es bailar por cualquier cosa y cansados venir a la comida y Olimpia les dice traigo de las montañas una nueva digna de celebrarse dilo dilo le increpan todos que si no ha nacido no dilata en que el mundo aparezca el gran Mesías pero es Nicodemo que ha salido en busca de Absalón que ha tardado en llegar al convite quien da la noticia final en la página 130 de nuestra edición Nicodemo anuncia definitivamente lo que Olimpia apenas sospecha dice Nicodemo referiros un suceso que no hay otro más grandioso en los anales hebreos y cuál es dice Olimpia que ya ha nacido el salvador de los pueblos y quién te dio esa noticia tan grande dice Rutilia los mismos cielos iba en busca de Absalón con un paso muy ligero y casi casi al llegar dos estaban los ganaderos se me presentaron a la vista la atmósfera ardiendo en fuego y en una cándida nube que lanzaba mil reflejos iba una alada figura del más gallardo mansebo un ángel un ángel cuya hermosura no puedo explicar confieso que deme como una estatua de pasmo sorpresa y miedo cuando oí que el paraninfo a los pastores que en vela están sobre los corderos dándoles la gran noticia que esperaba el universo finalmente en toda estructura de una pastorela todos los pastores ante esta noticia viajan a Belén al pesebre donde se encuentra el recién nacido donde le adoran de rodillas y le entregan sus variadas e inusitadas ofrendas y cada uno de ellos con palabras de amor ternura y respeto pongo por ejemplo la ofrenda que hace Olimpia te adoro te adoro en esas pajas verbo en Dios eterno te adoro aunque de carne tu ser divino ocultan densos velos y como el rey del orbe por tributo te ofrezco un manso corderillo de piel nevada con matices negros acéptalo señor aunque es un don pequeño mas te lo ofrece Olimpia ardiendo de tu amor en grato incendio y a tus plantas divinas reverente quiero allegar mis labios y mi frente contarles la historia completa de estos dramas singulares considero que no ha sido un desatino ni una imprudencia porque la verdadera genialidad del padre reyes no descansa sobre sus argumentos sino en los diálogos de sus personajes las pastorelas las pastorelas del padre reyes son de agradable lectura la lengua es sana el estilo es fácil la versificación constante y fluida que pareciesa que hablasen con la cotidiana prosa pero con la belleza de la sutil versificación hay quienes critican que los pastores del padre reyes no hablan como personas de su condición social ni de su tiempo pero ese es precisamente el mérito que en el discurrir de las conversaciones nos mueven a la risa con sus ocurrencias acuden a la mente con sus discernimientos y al alma con sus exposiciones y descripciones cargadas de sensibilidad y belleza expresiva de tal forma que sentimos que nadie lo pudo decir mejor que ninguna oración nos ha calado tan hondo como esta descripción que Olimpia hace de María con Isabel cosiendo unos pañales allá va una tarde entretenida y una sirviente apresurada vino a decir a Isabel que una visita llega de Nazaret que es una joven que sin exagerar es la más linda de todas las mujeres pues no puede haber otra verdad más peregrina que María es el nombre que ella ha dado y que ansiosa pregunta por su prima a este nombre la anciana se levanta como de impulso superior movida de la preñez no siente el grave peso y que ha llegado el sexto me se olvida y como una muchacha de quince años veloz y alegre corre a recibirla luego que vio a Isabel la hermosa joven con una voz angélica y suavísima dijo la paz de Dios contigo sea y habita en esta casa y su familia el primer movimiento de la anciana fue estrechar en sus brazos a su prima mas repentinamente quedó inmóvil y en éxtasis profundo sumergida oyendo aquel saludo y viendo el rostro de su joven pariente en que yo misma no veía a un ser humano sino un ángel un ser afín no sé que deidad diga cuya faz irradiaba luces suaves que los ojos recreaban y no herían yo temblé de respeto en su presencia y casi la adoraba de rodillas y cierra Olimpia y yo que vi la gracia de esa joven y que no cesé de repetirlas pudiera creer que Dios la desechaba porque no viera en ella de las ricas ni las joyas y perlas que embanecen a las hijas del mundo tan altivas pudiera creer que Dios escogiera otra para hacerla su madre sin María ve todas las virtudes en un grado que sólo pueden creerse siendo vistas ese es el mérito del Padre Reyes yo soy Juan Flores y nosotros somos literadictos muchas gracias Música Música Música